Hola Acuario, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Acá estas cartas me hablan sobre una comunicación que llega a ti, una propuesta, una notificación y esto tiene que ver con un hombre de autoridad en tu vida. Esta noticia podría estar abriéndote los caminos y trayendo para ti un nuevo ciclo con mejores beneficios. Esto puede ser tanto en la parte laboral como en la parte de los estudios si es tu caso. Específicamente en la parte laboral, aquí me habla de que tienes que imprimirle un poco más de fuerza a tus proyectos, tienes que ser un poco más perseverante porque es como que si en los últimos días te sintieras como decaído, como que aun cuando económicamente no estás mal, no estás recibiendo los frutos o los beneficios que tú consideras o que en algún momento te planteaste generar. Acá estas cartas me dicen que debes ser un poco más perseverante y establecer como un plan de acción para que puedas comenzar a percibir esos beneficios que tú estabas esperando. Específicamente en la parte del amor, aquí me habla de la templanza. Estas cartas te invitan a que no, trata de poner un poco más los pies sobre la tierra y no idealices tanto a esa persona. Aquí me habla de noticias, de encuentros, sin embargo, también me habla sobre planes que no llegan a concretarse. Tal vez se ponen de acuerdo para hacer algo el próximo fin de semana y al final del día esa otra persona no puede o tú no puedes, pero en líneas generales estas cartas me invitan o te invitan a que tengas un poco más los pies sobre la tierra y si se trata de hacer algún viaje, es como que hay un documento que no te permitiera terminar de concretar ese plan. Es como que si decidieran irse de viaje y tienes algún problema con el pasaporte, no necesariamente los planes no se concretan porque una de las dos partes no quieren, sino por situaciones ajenas a ustedes. Recuerda que si quieres ampliar esta consulta puedes escribirme a través de mi correo electrónico info mayaluna arroba gmail punto com o contactarme a través de mis redes sociales soy arroba soy mayaluna.